¡Bienvenidos! ¡Aplausos! Gracias a esta segunda temporada de Cara, Cuerpo, Rostro y Familia. Un beso grande para todas las familias de Ecuador. Estoy contenta de volver a mostrar nuevamente lo que significa el valor de la familia, valga la redundancia. ¡Contentos, contentos! ¡Buenas noches! Después de unos tres cortes que ya, Gaby, yo no sé qué dijo del primero. Contentos de estar nuevamente compartiendo con ustedes las bendiciones y el amor de nuestra familia. Sí, así es. Bueno, ¿y qué más? Estoy feliz de un nuevo canal. Estoy feliz porque los bebés están mucho más, no sé, abiertos a conversar. Charlot no quiere decir absolutamente nada, aunque prometo... Que se había puesto bravísima. Esa es bravísima. No quiere grabar los testimoniales. O sea, dejó a todo el mundo... No quiero lo clavar. No quiero. Y sale con él, ¡bravísima! Y no lo hace. Va a haber un capítulo donde los chicos van a estar pilas. Donde podemos verla realmente en acción a Charlot ya conversando, hablando y hasta peleando con sus hermanos. Es verdad. Diciendo cuánto ama al padre. Y a la madre. Es realmente hermosa. Bueno, pues ahora contémosle a las personas qué va a haber en esta temporada. Dale, ¿qué va a haber en esta temporada? En esta segunda temporada vamos a irnos de vacaciones con los niños. Vamos a ir primero un viaje sorpresa a Olón. Así que van a vernos en acción con Charlot tumbándolo todo. Charlot ya mucho más activa, hablando, gritando, poniéndose bravísima, como decíamos. Pero ella vino a grabar con papá, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Sí va a grabar? ¿Sí va a grabar? Sí. A ver, mira esa cámara y cuéntale, ¿cómo te habló el lorito? Estás jugando, lorito, por favor. ¿Qué tal? Y hay algo que no va a poder faltar en esta temporada. Pues en esta casa vida vuelta. Ya, escucha. Porque está de moda ahora aquí, al menos en mi casa, las peleas entre los hermanos. También, otra moda que hemos adquirido en mi casa es andar sin zapatos. ¡Sí! Estamos sin zapatos. Ahí estamos todos sin zapatos. Y adicional a eso, los días sábados, que ustedes antes veían el resumen de la semana, lo que vamos a tener es los bloopers. Las equivocaciones, no cuando grabamos, porque en realidad cuando estamos grabando simplemente las cámaras nos siguen. Pero, qué sé yo, alguna caída o cuando grabamos los testimoniales sí que nos equivocamos en algunas oportunidades y nos van a ver haciendo eso. Y también que a veces no entra todo en un solo capítulo, entonces hay cosas o cosas que a veces se han perdido y los días sábados van a poderlo ver. Qué sé yo, las travechulas de Dalito o alguna de esas cosas que a veces no aparecen en los capítulos, pero ahora van a salir los días sábados. ¿Qué les parece chicos si empezamos esta travesía? ¿Estrañaron muchísimo el reality? Yo sí lo extrañé y sé que también ustedes. Así que cuando quiera, póngale. Y que no se olviden de lo más importante, suscribirse. Creo que aquí, aquí, aquí está el botón. No, 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 aquí tiene que estar el botón para suscribirse. Así que suscríbete al canal de La Gaby TV y no te pierdas ni un capítulo de esta temporada. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!